Música Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de FetacinConLine Aquí estamos de vuelta, como estáis viendo un... O corres o mueres Vale, los snipers están allí, vale, quiero... Vale, vale, es la primera ronda, por lo tanto estoy un poco despistado Y según estoy viendo, los snipers están por allí Oy, 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 oy Cuidado aquí con esta subida, vale Bueno, de momento estoy viendo que hay un montón de parapetos Vale, aquí no hay, aquí no hay Dani, corre, corre Vale, vale, vale Uff Está topetado de parapetos por lo tanto Me cago en el suscriptor, o sea, me cago en el suscriptor, tío O sea, el tío ha visto que yo estaba avanzando, que era imposible darme Y ha dicho, ostras, voy a dispararle un tiro a la bombona de gas Y cuando llegue, pues que le pete en la boca Y joder, que se lo ha conseguido Me ha petado la bombona de gas en todo el boquito, macho Me cago en todo lo que se me da Bueno, chicos, bueno, pues bueno, espérate, porque... ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué hace, qué hace? ¿Por qué rapides con el aire? Bueno, espero no caerme Pues nada, chicos, nos toca en el equipo ahora de los snipers La verdad es que, bueno, el mapa es bastante fácil para la gente que corre Ya que... Tío, ¿me caeré o no me caeré? Es que esto me da mal rollo Vale, vale, quedo bien Ya que no se está todo con muchos parapetos Voy a reventar eso, eh Voy a reventar eso ya O sea, en cuanto... Vale, 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 eso va a petar, eso va a petar, eso va a petar, chicos Eso va a petar en breves momentos Vale, vale, por ahí se ven los pies ¡Vamos, vamos! ¡Lo reventé! ¡Ojo que lo...! ¡Oh, damn! Le metí un tiro en el aire Le metí un tiro en el aire, tío ¡Flipa! Bueno, espérate que cae una... ¿Por qué caen las limos? ¡Oh, espérate que se pueden tirar coches! ¡Flipa, qué guapo! ¡Oh, oh, oh! Que se puede... Vale, vale, vale Está ahí, está ahí el tiro Venga, venga, venga Que le aplacen, que le aplacen los coches Le han aplastado, le han aplastado Le han aplastado seguro ¡Qué guapada de si corre, muere! O sea, o corres o mueres, tío O sea, puede... Hay que si cosas para explotarla Que si coches para tirar ¡Cómo mola, tío! En serio, bueno, chicos Pues guay, guay O sea, me mola Me hemos ganado la ronda O sea, en teoría lo he puesto a dos rondas solamente Porque de aquí va a ser yo que sé Más... Más lento, ¿no? Pero no, no, no O sea, es bastante rápido Bueno, a ver, vamos a quedarnos ahora un poco aquí En plan para dejar que ellos disparen de mientras, ¿sabes? En plan, esperamos a que disparen Esperamos a que se lo carguen todo Y ya después, una vez que tiren los coches y eso Pues entonces ya avanzamos Aquí arriba no tengo ningún coche, ¿no? Vale, no, perfecto Por lo dicho, yo me voy a quedar por aquí ¿Sabes? En plan aquí de buen rollito Yo de momento ni me muevo, chicos Ya me quedo por aquí Ahí, ahí, ahí Que disparen, que disparen Que vayan disparando, que vayan disparando Vale, cuidado porque, claro O sea, tampoco es plan de... Es que en realidad hay que avanzar, chicos En realidad... Es que tengo miedo que si me caiga un coche en la boca, tío Y me aplaste Como ya antes ha aplastado otro señor ¿Qué hago, chicos? ¿Avanzo qué? Venga, vamos a avanzar, tío Que esto es muy guardiéndongui Venga, vamos, vamos Que nos vamos Vamos, que nos vamos, tío Vamos, que nos vamos Vale, vale, cuidado porque Estarán disparando ahora mismo a los coches seguramente Yo voy a pasar de los coches, chicos Yo confío en que no sé... O sea, no... Uy, uy, uy Vale, aquí, aquí, aquí Aquí está la complicación Aquí está la complicación Me están, me están, me están apuntando todos Me están apuntando todos y... Uf, 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 uf Venga, va, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Ay, Dios Vale, bien, bien, bien Sube, Dani Vale, vale, estamos, estamos, estamos ¡No! Vale, vale, no me he muerto, no me he muerto Corre, sigue corriendo No, quiero la vida para mí Desgraciado No Corre, corre Vale, vale, no nos pueden dar No nos pueden dar desde aquí, creo Hay un montón de vallas Vale Ay, Dios Desde aquí ya sí que nos pueden dar Pues no, pues no, pues no ¡Ah! Electricidad, electricidad, electricidad ¡No, no, no, no! La electricidad, tío Sí, venga ya, tío O sea A ver, es que no sé ahí en realidad Si me pueden matar o no O sea Ahí no sé en realidad si me pueden pegar un francazo, ¿no? La verdad O sea, no tengo ni para joder idea Pero bueno En fin, chicos Hemos muerto A ver mi compañero, a ver si se lo pasa o no Vamos a A echarle un vistacillo Vale, no, lo han matado Pues nada, vamos a jugar otra partidita más a dos rondas, ¿no? Que la verdad es que ha estado bastante chulo Y venga, pues otra partidita más a dos rondas Y a ver si conseguimos pasándolo O a ver qué pasa Pero este Me gusta mucho este mapa Yo creo que es el mejor O corre o muere que he jugado hasta el momento Pero bueno Vamos a por A por la siguiente partida Pues nada, chicos Ahora estamos aquí en el equipo de los snipers Vamos a ver qué tal se nos da De momento vamos a ir Dándole un disparito a ese Y en plan como que no quiera la cosa Y en cuanto empiecen a avanzar Le tiramos los coches en la boca, chicos Vale, vale Ya avanzan, ya avanzan, ya avanzan Ya avanzan Venga, 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 venga Avanzan, están avanzando Vale, vale, vale Sí, sí, creo que le he dado Creo que le he dado Sí, creo que le he dado, ¿no? Les toca haber dado, chicos Estaban por ahí Viene, viene Está ahí, está ahí Uf Uf Están por ahí, están por ahí, chicos Ojo Buena esa, compañero Buena esa El tío ha subido la valla, ¿sabes? Vale, cuidadito ahí Vale, vale Ahí sí que podemos reventarle Ahí está Bueno, chicos, perfecto Ronda que nada Vamos a por la siguiente Que es la guayera La cual tenemos que correr nosotros Y vamos a ver qué tal La verdad es que Me da un poquito de cague Porque Me van a reventar O sea, lo tengo bastante claro, chicos O sea, es que No sé por qué, pero lo presento Pero vamos a intentar que eso no ocurra, chicos Voy a intentar ir Y voy a intentar ir lo más rápido posible Bueno, en realidad no, en realidad no Porque Van a ponerse a disparar A las cosas estas que explotan Y hay que tener cuidado Obviamente Entonces cuando veamos alguna de estos Que está echando fueguecito Nos apartamos un poco Y ya está Así que venga Vamos a darle caña, chicos Y en cuanto veamos eso, tío Que empieza a echar fueguecito Alguna Alguna cosa esta que explota Pues nos echamos para atrás Y punto Vale Venga, de momento avanzamos por aquí Una vez que estamos aquí Vale, es que no sé Dónde está lo del fuego Vale Lo que explota está Vale, ya le han disparado Ya le han disparado Nos echamos para atrás Ahí está Ya ha petado, ya ha petado Entonces ya podemos pasar Cuidado con los coches Que nos van a caer Corrada y corranda Corre, corre, corre No sé por qué no le disparan A los coches tapeños O sea, sinceramente no Corre Vale, vale No le han disparado esto No le han disparado No le han disparado Perfecto, perfecto Avanzamos, avanzamos, avanzamos Saltamos por aquí Vale Vale, aquí creo que no me pueden disparar Y en lo de la electricidad Supongo, espero Y creo que tampoco No, no sé, no sé No sé De momento nosotros seguimos avanzando Por aquí, chicos Aquí no tienen ángulo Ni de coña Quiero comprobar Si tienen ángulo En lo de la electricidad Que creo que no Desde aquí no me pueden dar En la vida Y a ver aquí No, aquí tampoco, chicos Vale, pues con tranquilidad Con tranquilidad A ver, saltamos Y nos metemos detrás de la valla Rapidísimamente, ¿vale? Es imposible No se puede, chicos No se puede, no se puede No se puede No se puede, tío O sea Me electrocuto O sea, me electrocuto Cada vez que paso, tío Es que no se puede O sea, he pasado despacito Bueno, pues nada, chicos Hemos perdido Pero bueno Vamos ahora mismo 1-1, claro 1-1 Ahora nos toca en el equipo Los snipers Pero vamos que Vamos a matarlo, obviamente No creo que se lo pasen Pero bueno, chicos Vamos a jugar Mira, directamente creo que vamos a pasar A la siguiente partida Y vamos a jugar O sea, vamos a pasar directamente A la ronda en la cual corremos Porque la de disparar No mola mucho Vamos a pasar a la que corremos Y vamos a ver si conseguimos Pasarnos la Lo que viene a ser La El recorrido Vamos a intentar lo de electricidad otra vez Y bueno, si no lo consigo Pues entonces ya Lo dejamos ahí Pero bueno Vamos a intentar otra vez Que me ha dado curiosidad Así que venga Vamos a darle caña Pues nada, chicos Vamos a darle caña A ver qué tal se nos da ahora Y a ver si conseguimos Pasando lo de la electricidad Antes también Los del otro equipo Han llegado hasta lo de la electricidad Y no han podido pasarlo O sea, creo que eso es imposible, chicos O sea, sinceramente Creo que es totalmente difícil Vale, recordamos que justamente Aquí está lo del fuego Vamos a ver si lo petan o no Se lo va a comer mi compañero Era obvio Hay que tener mucho cuidado Con eso, chicos Hay que ¿What? Pero, pero ¿Pero qué? Pero si ya había explotado O sea ¿Desde cuándo hay efectos retardados En las explosiones? No entiendo nada Bueno, chicos Vamos a darle caña aquí En el último intento A ver qué tal se nos da Y bueno, me he fijado Que no solamente hay un explosivo Sino que hay doble explosivo Así que Hay que tener cuidadito con eso, chicos Vamos a quedarnos por aquí Que tampoco quiero yo Jugármela mucho Vale, va a petar Va a petar Va a petar Era obvio Era obvio Era obvio O sea, era muy obvio Uy, 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 uy Uy, esa limusina Vale, chicos A ver, no me he fijado ni un pelo ¡Dios santo! Vale, vale, vale Por eso no me he fijado ni un pelo ¡Era juego! ¡Era juego! Me estoy quemando 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 Sube, Dani Sube, corre ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, vale, vale Aquí creo que no me pueden matar ya Vamos Vale, aquí ya no me pueden matar, chicos Bien Estamos en la zona imposible O sea Me he fijado antes Cuando estaba en lo de los sniper Y no me pueden matar De ninguna de las maneras En lo de la electricidad, chicos Solamente los sniper ven Cuando ya empieza a llegar La pared azul Así que Es que a ver Madre mía Yo voy a pegar un salto, chicos Y que sea lo que Dios quiera O sea, voy a pegar un salto para allá Así que desearme suerte ¡Bueno! Bueno, 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 bueno Oye, mira No está mal Vale, vamos echando un poquito para acá Un poquito para allá Vale, vale Están reventando ya la bombona esa de Galos Desgraciados A ver, a ver, a ver Espérate que al final la terminamos liando ¡Vamos! Bien, bien, bien ¡No! Vale, 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 vale Nos echamos para atrás Nos echamos para atrás Vale, vale, vale Ok, chicos Con cuidado, con cuidado Con cuidadito, con cuidadito Vale, ahora vamos a meternos por aquí en medio Creo yo que un salto aquí Es la clave de la vida Vamos a echarnos un pelín para adelante No tanto Me va a pegar un... Me va a pegar esto una electrocutación, chaval Que iba a flipar ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Vale Estamos a salvo, estamos a salvo, estamos a salvo Chicos Déjame suerte Déjame suerte, déjame suerte, déjame suerte De verdad Solamente puedo pedir eso Solamente puedo pedir... ¡Ay, Dios mío lo que me van a meter! ¡Ay, Dios mío lo que... ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Dios, no! ¡Pierda, mierda, 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 mierda! Era obvio, chicos, era obvio O sea, no... No se podía pedir mal Era obvio, tío O sea, estaba claro que iba a pasar por ahí Y en el momento que pasara iban a reventar las bombonas Pero bueno, en fin Nos vamos a hablar de la electricidad Que era nuestro propósito Y está bastante buena Está... Este sí, corre, como era Ha estado muy chulo, además Así que nada Podéis dejar un pedazo de like En favorito si ha molado Seguidme por Twitter y por Instagram Que lo tenéis justamente abajo en la descripción Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete!